Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Putin dice que no puede haber un alto del fuego cuando Ucrania ataca. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Vladimir Putin afirmó que no puede haber un alto del fuego en momentos en que el ejército ucraniano ataca, al comentar la iniciativa de paz de los países africanos en una reunión anoche con medios rusos. Hay cosas que son difíciles o imposibles de realizar. Por ejemplo, uno de los puntos de la iniciativa africana es un alto del fuego, pero el ejército ucraniano ataca. Hasta el ataque, como se dice, lleva a cabo una ofensiva estratégica de envergadura, dijo el mandatario citado por la agencia oficial. En estas circunstancias, añadió que no se le puede pedir a Rusia un alto del fuego. No podemos cesar el fuego cuando nos ataca. Al mismo tiempo, recalcó que las tropas ucranianas no han conseguido avances en ninguno de los frentes. Por doquier, el enemigo ha sido detenido y rechazado. El mandatario volvió a insistir en que Rusia nunca se ha negado a entablar conversaciones de paz con Ucrania, que subrayó por decreto a prohibido celebrar negociaciones con Moscú. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué opinan de la importación de armas de Corea del Norte? Y lo que han hecho las autoridades rusas. ¿Un comentario al respecto? Yo no puedo confirmar los reportes a los que usted hace referencia. Hemos hablado muchas veces en nuestro secreto que el señor Putin está buscando ayuda de otros países para liberar la guerra en Ucrania. Y esto incluye la República Democrática de Corea. Creo que esto es reflejo del hecho que el señor Putin sabe que está teniendo sus propios problemas de inventario y abastecimiento. Él quiere apuntalar a sus fuerzas militares. Nadie debería ayudar al señor Putin a matar más ucranianos. Pero el hecho de que él esté buscando un acercamiento con Corea del Norte no debería ser sorpresa para nadie. ¿Pero qué se puede usar para ponerle fin a la guerra en Ucrania? No lo puedo confirmar. No lo sé. En la declaración del Departamento de Justicia sobre el gobierno de Biden se dice que la presencia de una barrera flotante que ha sido objeto de protestas diplomáticas de México compromete la política exterior del país. Un grupo de funcionarios mexicanos estadounidenses estuvieron en México reunidos con otras partes mexicanas. ¿Cuál es la posición respecto al impacto de las barreras flotantes en el Río Grande? La delegación fue a México mayormente para hablar del tema del fentanilo. Yo no sé si salió a reducir el tema de las barreras. Sé que ese no era el propósito. Pero ellos viajaron para hablar específicamente de las labores antinarcóticos, especialmente contra el fentanilo, y lo remitiría al Departamento de Justicia para que les den más detalles sobre este tema. ¿Y en cuanto a política exterior? Bueno, ciertamente esto no ayuda, pero esto ha tocado nuestra relación con México, pero sigue siendo fuerte y tenemos múltiples intereses comunes, incluyendo el tema del fentanilo y la inmigración. Y estamos trabajando estrechamente con autoridades mexicanas en eso. ¿Cree usted que la contraofensiva en Ucrania avanza muy lentamente? El presidente Zelensky mismo ha dicho que no está avanzando tan rápido como quisieran. Estados Unidos no va a tomar una posición sobre esto. No vamos a tratar de dirigirlos desde lejos. Los ucranianos deberían ser los únicos que puedan hablar de este tema. Ya han dicho que no están avanzando tan rápido como quisieran. Dicho esto, se están moviendo. No hay un estancamiento, no están congelados, se están moviendo. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos, y lo vieron ayer, Corinne anunció otro paquete de ayuda, vamos a asegurarnos que tengan los recursos necesarios para seguir avanzando, para tener lo que necesitan de manera tal que puedan seguir progresando en su contraofensiva y puedan solidificar su progreso. ¿En cuanto a Trevor Reed, hasta qué punto el gobierno estaba al tanto de sus planes de ir a Ucrania y tomar las armas? No sabíamos. Ciertamente yo no sabía de nada. Millones de estadounidenses han luchado en Ucrania y no tienen que reportar su partida o su paradero al Departamento de Estado. Eso es todo. Hemos dejado en claro cuando comenzó la guerra, dijimos no vayan. Y sobre la visita de mañana, el presidente Biden advertía sobre la propagación del autoritarismo, considerando la presoción política de la primera ministra. Ha cambiado su perspectiva ahora que ella apoya tan sólidamente a Ucrania. Tienen una buena relación mutua y han discutido múltiples temas en múltiples lugares. Se llevan muy bien, especialmente en política exterior y otras áreas. En cuanto a la visita de mañana, ¿tiene el presidente planes de plantear temas de los derechos de la comunidad LGBTQ en Italia? Algo que su partido ha enfatizado en los últimos meses. No me quiero adelantar a las conversaciones que no han tenido lugar todavía. Les daremos una sinopsis cuando la reunión concluya. La política exterior del presidente Biden se afianza en los derechos humanos. Y nuestra intervención se basa en el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la igualdad. Y nunca vamos a dejarnos silenciar por eso. Lo hemos dicho en público, en privado y más allá. Un par de preguntas sobre la contraofensiva. Diría usted que no ha habido mucho más progreso. Obviamente, esto está ocurriendo desde muy temprano en esta región de Europa Oriental. ¿Piensan ustedes que hay que ir a negociaciones antes de que esto se siga extendiendo hasta el próximo año? Eso va a depender del presidente Zelensky. Él es quien va a determinar cuándo o si acaso está listo para sentarse a negociar. Por ahora, su país sigue bajo ataque. Hay decenas de miles de soldados atrincherados en su territorio, protegidos por campos minados en una tierra que no le corresponde. Y es por eso que él quiere reclamar su soberanía e integridad territorial. Solo el presidente Zelensky puede determinar eso. Un momento. Él ha planteado una fórmula de 10 puntos y estamos trabajando con él y su gobierno porque pensamos que para que cualquier democracia funcione, la base tiene que ser la visión de una paz justa en opinión del presidente Zelensky. Así que, en cierto modo, el trabajo de la democracia ya comenzó. Y la realidad, como decía Jake Sullivan, si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.